Hola, soy el doble del doble de Michael Jackson Estoy aquí a la cámara contando que estoy fatal Hace dos semanas que no como, no puedo pagar el alquiler Estoy viviendo debajo de un puente, estoy fatal Mira, o sea, hoy no me parezco porque vengo aquí de paisano Pero que yo realmente hago mi trabajo fenomenal Cuando yo me maquillo y me pongo el traje ya veréis que soy clavadito ¿Veis? Mucho mejor que el doble Es que estoy tan mal, tío Me está quedando el curro mi doble O sea, tengo un doble, yo que soy el doble del doble Me está quedando el curro mi doble Yo soy el doble del doble del doble de Michael Jackson Y soy muy feliz, soy tan feliz que no quepo en mí de gozo Lo de la vocación es una cosa que se tiene o no se tiene Y yo vocación de Michael Jackson tengo Cada vez que doy un paso y avanzo Me doy cuenta de que hay algo en mí que voy a ser Michael Jackson de mayor ¿Nos podrías enseñar? ¿El quién? Pues como que hace el doble del doble del doble No, no, porque eso hay que pagar Y, y Soy el doble del doble del doble ¿De quién? De Michael Jackson, claro ¿De quién va a ser si no? Por favor, juzguen vosotros mismos Os hago mucho mejor Gracias i love you